Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa está siempre a rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte Navidad, que linda eres Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa está siempre a rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte